En esta ocasión en nuestra sección de Escuela para Padres vamos a darles respuesta a cada una de ellas. Porque cuando se trata, como tú muy bien lo decías, de los más pequeños de casa, pues debemos brindarles más atención, acompañar el proceso, ya sea que estén al cuidado de los abuelos, de los tíos o de esas personas que nos ayudan en casa, las niñedas, ellas también juegan un papel muy importante en el desarrollo de ellos. Salimos a las calles a preguntarle a nuestros televidentes, a los transeúntes, ¿qué cuestiones tienen precisamente sobre el tema de comprensión de lectura, el crecimiento intelectual, literatura y demás? Y estas fueron las preguntas que recogimos. Buenos días, mi pregunta para hoy es, lo que pasa es que mi hija casi no me copia en el cuaderno en clase, sí, me llega con el cuaderno desocupado, casi no me copia lo que hacen en clase, entonces quisiera saber qué está pasando, si es que la niña está faltando en algo o es que en el colegio no me le están enseñando bien para que haga sus copias respectivas. Hay que entrar a evaluar y un papel que pueden realizar los padres es tener una comunicación con los docentes, si está pasando eso, expresarlo a tiempo porque puede ser que o se distrae mucho y por eso no copia o le está costando escribir, hay muchos factores que pueden llegar a influenciar de por qué suceden este tipo de cosas. O tiene una amiguita y un amiguito que lo distrae y no lo deja concentrar en clase y de pronto no anota lo que tiene que anotar. Preguntamos a los expertos porque ellos son, Laura, los encargados precisamente de guiarnos en estos temas sobre esa pregunta en específico y esto fue lo que encontramos. No, esto se debe a que los padres lamentablemente están involucrándose demasiado en el proceso educativo y están queriendo ellos plantear cuál es el contenido que debe seguir o cuáles son los temas que debe ver su hijo porque está en determinado grado o porque tiene determinada edad. Y no es cierto, no es cierto porque en este momento estamos en un mundo cambiante en el que necesitamos acomodar la educación a los niños de hoy en día. Y los niños de hoy en día nos exigen mucho juego, nos demandan mucha virtualidad, nos demandan mucho trabajo de clase y estamos enfocados los educadores que realmente conocemos nuestra profesión, estamos enfocados en realmente desarrollar los pensamientos básicos del niño. La lógica, el pensamiento, el desarrollo, la comprensión, todas esas nociones tan básicas que son las que lamentablemente no tenemos en Colombia todavía y es el factor que nos está bajando la calificación a nivel mundial en la educación. Bueno, doctora Yamile, quien en esta oportunidad nos está resolviendo las preguntas, a tomar nota todos los padres de familia. Lo importante es que si la mamá ya identificó el problema, yo creería que es el momento de uno, hablar con el mismo niño o niña y preguntarle por qué está sucediendo eso y dos, comentarle a la docente. Es que los docentes son aliados en la educación. Yo también me quiero unir a un comentario y es que pienso que también el sistema de aprendizaje ha cambiado mucho en el mundo. Es decir, no estamos educando a la generación de los 50, de los 60, de los 70, de los 80, sino estamos educando a una generación del siglo XXI que viene mucho más armada, con más cosas en la mente, con una capacidad de interpretación muy diferente y de pronto yo pienso que las instituciones deben tener en cuenta eso para cambiar su metodología que se tiende a aburrir, muy aburrida, porque usted encuentra ahora un niño que tiene la interactividad en celular, que tiene la interactividad en su iPad o en su computador y en su televisor. Todo es muy ágil y rápido y ellos captan eso, ¿por qué no van a captar una clase que es desglosada? Algo puede estar pasando por ese lado. Además, no sé qué sucede, pero es esta generación la que ya se dice que crece con la tecnología bajo el brazo y por eso tenemos que ir igual a la par de ellos y lo que ellos expresen, hay que escucharlos porque no estamos viendo niños tímidos, sino que al contrario, extrovertidos, que lo comentan todo, que lo dicen todo, así que hay que analizar qué es lo que sucede de raíz y actuar. Pero es un tema de escritura. ¿Quiere que le diga una cosa? Dígame. Para unirme al tema de lo avanzado, ¿se acuerda de los Backstreet Boys? Sí, obvio. Bueno. Backstreet Boys. Las generaciones de ahora, de 12, de 10 años, dicen que esa es la música de los papás. Ah, ¿cómo? Ahí se lo dejo. Más preguntas de nuestros televidentes. ¿Qué viene siendo Britney Spears? Tranquila, calme, calme, porque entonces vendríamos siendo bisabuelos. Vamos a ver en este momento más preguntas de nuestros televidentes en cuestión de este tema tan importante, la educación en los más chiquitos. Buenos días. Si mi niña a los 5 años no ha aprendido a leer, necesita algún tratamiento o algo en especial, ¿qué le está cargando esto? Yo les dije, el tema de la escritura con la lectura va muy de la mano. Y la lectura, digamos, yo todavía cuando voy de pasajera sigo leyendo absolutamente todos los letreros. Es un ejercicio que uno desde muy pequeño le hacía a uno al papá, cuando los llevaban al colegio, comenzaba, bueno, dígame las 10 palabras que alcanzaba a ver cuando vayamos hasta el colegio. Y uno comenzaba casa, tienda, cafetería, hospital, y así es una forma como también diferente de ir aprendiendo a leer. Qué receptiva, Laurita, qué receptiva. Es que veas, son estrategias, son estrategias. Pero pregúnteme a los expertos las verdaderas estrategias que deben tener los más chiquitos. ¿Qué está haciendo usted en su casa para que su hijo pueda tener la facilidad de resolver de pronto los problemas más fáciles, de captar esos problemas, de ver por dónde va y de memorizar? Pues, póngale usted atención, evalúese. Vamos a ver qué nos dice nuestro experto de hoy. No, definitivamente no. Hay algunos niños que leen desde los 4 años, pero hay algunos que leen solamente hasta los 7. Y esto depende del desarrollo de cada uno de los niños y de la capacidad mental que tenga cada uno de los niños. No significa que si tú lo estimulas más y lo presionas va a aprender a leer. No, el niño tiene una etapa, todos los niños tienen una etapa y a veces en preescolar quemamos los papás, queremos quemar esa etapa porque ya queremos que aprenda a leer y a escribir y vemos que si está jugando con los números o con las bolitas de papel o con el algodón o está pegando dibujos, vemos que no está haciendo nada y no. Estos son los, el preescolar es la base fundamental para la lectura y la escritura y la lógica. El preescolar le da las nociones necesarias para que el niño avance en sus procesos de lectura, de escritura y en sus procesos de razonamiento básico. Así es, ella hace énfasis en algo muy importante, Andrés, y es el no comparar también. El hecho de que el hijo de la vecina haya aprendido a leer a los 7 años y el mío tiene 10 y todavía no sabe, tranquila que todos tienen su proceso diferente, todos codifican diferente y en su tiempo. Bueno, vámonos con nuestros televidentes, Gladys a esta hora de la mañana. Muy buenos días, Gladysita, ¿de dónde nos llamas? Del Porvenir. Del Porvenir, ¿cómo va todo por allá? Muy bien. Bueno, Gladys, su opinión respecto al tema, lo que nos quiera opinar o hablar o comentar. Mira, lo que pasa es que yo pienso que me llevas un niño de 5 años, lo llevas, vamos, alguno lo manda al colegio a las 5 o 6 de la mañana, está hasta las 8 y media, 12 del día, llega a la casa, corre un montonón de tareas hasta las 6 de la tarde. ¿Qué está pasando ahí con el niño? Le están quitando a toda la niñez, no lo dejan disfrutar. ¿Por qué tantísimo tarea para la casa y por qué no lo hacen en la casa, en el colegio, con dos o tres materias necesarias a su edad para el desarrollo del bebé? Completamente de acuerdo, además que ellos son los expertos en el tema de educación en las instituciones y muchas veces he notado que yo no sé qué ha pasado, yo no sé si es que de pronto cuando uno estaba en el colegio no juzgaba eso por su condición y ahora que de pronto estamos en otro ámbito de nuestra vida, pues vemos las cosas de otro modo, pero yo veo que los colegios también tienen un desorden en cuestión de tiempo de descanso que es completamente absurdo. Por ejemplo, este lunes tuvieron el Día de la Familia. ¿Quién va a compartir el Día de la Familia si el niño tiene ese día completamente libre, si el papá y la mamá trabajan y aparte todo ahora se viene la semana de receso? Entonces se gastan unos días que son esenciales en el aprendizaje y uno dice, ¿qué está pasando con la educación? ¿Ahí está Gladys todavía? Ah, y es que le quería preguntar, porque ya que viven por venir, ¿cómo le fue en el día de ayer con ese problema del carrasco y demás? Eso entra dentro de nuestro programa porque el café de la mañana llega a su comunidad y precisamente a escucharle todo tipo de problemas. Pero bueno, vamos a seguir hablando entonces de los problemas de escritura, de lectura, de problemas psicomotriz que tienen nuestros niños a medida que van creciendo y los expertos van resolviendo, así que más preguntas de Televídez. Hola, buenos días, yo quería preguntar, es que tengo un hijo de 7 años y quería regalarle un celular, ¿esto será adecuado para él a tan temprana edad? ¿O sería como algo malo para él en el futuro? Yo le quiero decir una cosa, tuve mi primer celular, o sea, propio como a los 15 años. Yo también. Y no me pasó nada antes porque es que yo he visto que los niños se distraen mucho y ahora que WhatsApp, que mi mamá me escribe, que mi papá y no sé qué, y yo digo, bueno, uno va al colegio a estudiar, no habla por celular. De hecho, en Francia ya salió un decreto en el que prohíbe que lleven celular a los colegios. Bueno, veamos qué dice nuestro experto invitado en el café. Yo considero que no, o sea, tan temprana edad, repito, estamos vulnerando esos procesos mágicos y bellos que tienen los niños de disfrutar el juego, de disfrutar una cartulina, de disfrutar una plastilina, de disfrutar unas témperas, un vinilo, un dibujo, colorear una mandala, crear, inventar. O sea, todo eso lo estamos dejando atrás. Los juegos, saltar el lazo, cosas tan simples que desarrollan tanto en los niños. Desarrollan su motricidad fina, desarrollan su motricidad gruesa, su corporalidad, su espacio, todo. Entonces estamos, cuando los niños de dos años están molestando y decimos, toma, coge mi celular y juega. No, es grave error. Grave error porque hay muchos juegos, hay muchas maneras y hay infinidad de materiales para trabajar divinamente con los niños. Ellos, cuando tú les pones material, son felices.